Sobre el final de la semana anterior, Alfredo Avalos arregló su vinculación con el equipo del sur de Chile, que este año jugará ni más ni menos que la Copa Sudamericana. En la mañana de este lunes tuvo su primer entrenamiento. Atrás quedó su estadía en el Curicó Unido, equipo con el que ascendió a primera división del fútbol trasandino. Fue elegido mejor jugador de esa primera vez y luego logró salvarse del descenso y dejarla en primera división. Se fue como un verdadero ídolo, los hinchas curicanos le demostraron su cariño hasta el último día que estuvo en la ciudad, llevándole regalos, por ejemplo, hasta el estudio de una radio local, donde se le realizó la última entrevista. Durante el fin de semana se trasladó hasta la ciudad de Temuco, donde tuvo una reunión con Marcelo Salas, el matador, aquel reconocido delantero del club atlético River Plate, que es hoy el presidente de Deportes Temuco. Con quien selló los términos de su transacción, pero además ambos clubes tuvieron que ponerse de acuerdo porque Alfredo tenía contrato vigente con el Curicó Unido. Todos esos detalles fueron arreglados en el fin de semana y en la mañana del lunes Alfredo tuvo su primer entrenamiento junto a su equipo, con quien estamos viendo algunas imágenes. En la mañana del martes fue presentado a los medios de prensa, también como el nuevo refuerzo del Deportes Temuco, que este año tendrá un gran desafío y será disputar la Copa Sudamericana, competición en la que va a debutar el próximo 14 de febrero, frente a Estudiantes de Mérida. Temuco se trata de una ciudad importante del sur chileno, una zona fría en cuanto a lo climático, pero realmente hermosa en cuanto a sus paisajes. Se trata de una ciudad ubicada al sur de Santiago de Chile, como les decíamos, aproximadamente ubicada en línea recta a la altura de la provincia de Neuquén, en nuestro país, para dar una referencia un poco más acercada. Es un desafío muy importante para mí, tengo la responsabilidad de volver la confianza que han depositado a mí al contratarme y a pretender mi servicio, entonces, nada, tomarlo con mucha responsabilidad, como lo he hecho siempre, donde me ha tocado jugar y adaptarme al equipo rápidamente para rendir, para dar resultados y, nada, como te digo, es un desafío poder jugar una Copa Internacional y, nada, a pelear los puestos arriba en torno locales. También el interés del técnico y la diligencia de contratarme, sabiendo que me ha contratado, nada, entonces uno valora todo eso, valora el esfuerzo que ha hecho, y una diligencia, entonces, nada, tomar la decisión de cambiar de rumbo y partir para Temuco con mucha esperanza y con nuevos desafíos. Gracias. 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 Gracias.